En mi última review le hice un repaso a la RC Beast Hunters Básicamente utilizándola como reemplazo de la versión RAID Pero esta vez, esta vez toca reseñar a la RC superior A la versión definitiva de este personaje Y es que a ver, esta figura divide mucho a la gente Porque tiene puntos a favor y puntos en contra Respecto a que también representa al personaje Pero bueno, ya llegaremos a ese punto Y es que a ver, en primer lugar como vemos Es una representación bastante fiel de la motocicleta En la que se transforma el personaje en la serie Si claro, si acaso le faltan los detalles en rosado Porque tendría que llevar algunos aquí en, no sé Es el guardafangos delantero, no sé cómo se llama esto O que esta zona tendría que ser rosada Y en su lugar es como un color crema metalizado No sé realmente por qué no utilizaron pintura rosada metalizada Para hacer estas zonas Creo que por el hecho de que no querían que la figura se viese demasiado femenina Y alejase algunos compradores Porque de hecho la versión RAID tampoco tiene rosado En su lugar tiene color plateado Porque a ver, también hay una anécdota De por qué la versión de RC en Transformers Prime es azul Y es básicamente porque no se imaginaban que un personaje masculino Como lo es Jack Estuviese conduciendo una motocicleta rosada Pero bueno, creo que había otras soluciones Como por ejemplo hacer que la motocicleta fuese un rosado De un tono muy intenso O hacer que fuese roja Igual que como pasa en las películas de Michael Bay Creo que eso hubiese sido un reemplazo mucho más sutil Que pintarla toda de color azul Pero bueno Tampoco me quejo porque me gusta el acabado final que tuvo el personaje Ya en lo que serían accesorios En este modo pues bueno Trae las cuchillas Las cuales se le pueden colocar aquí a los lados Joder, como iban Se le pueden colocar aquí a los lados No se ven mal Pero tampoco se ven bien Así que vamos a quitárselas Ya en lo que sería tamaño Pues bueno A pesar de que en modo robot Es mucho más grande que la versión RID Es prácticamente de su mismo tamaño en modo motocicleta Midiendo unos 11 centímetros de largo Y unos 6 de altura Es prácticamente del mismo tamaño Ya en lo que sería que también esconde el modo robot Pues bueno Lo esconde mucho mejor Puesto que no se ve la cabeza por ningún lado Ni tampoco las manos Claro, aquí medio se pueden ver los pies Pero están muy disimulados por la forma de De la punta de los mismos Así que No se nota por ninguna parte Zonas de robot Si acaso un poco aquí por delante las manos Pero de nuevo Por lo menos están mucho más disimuladas Están dobladas hacia adentro Mientras que la otra las tenía aquí Totalmente peladas Pasando ya de plano a la transformación Pues bueno Esta es bastante más compleja Que la versión normal Y particularmente la zona del pecho Puede ser un poco complicada Al principio De hacer que embone Lo primero de todo Es separar de aquí Estos paneles Que en la versión RID Forman Las alas Separamos de aquí Estos paneles Estiramos las piernas Igual que en la otra versión Joder Doblamos Todo lo que es la cola De la motocicleta Separamos de aquí Las piernas Esta es acaso La parte más delicada Porque Mientras en la versión RID La La rueda trasera Se partía por en medio En esta Se parte por la mitad Creando Dos medias lunas Así que Hay que tener cuidado Al momento de separarlas Ahí está Empujamos Todo este ensamblaje Hacia afuera Sacamos el pie Y Terminamos de Joder De flexionar Todo esto Hacia adentro Esta doble bisagra Y Que queda dentro La mitad De la rueda Para que quede Más o menos disimulada Esta es una rueda Mucho más disimulada Que en la otra versión Pero bueno Ya verán a lo que me refiero Repetimos del otro lado Y ahí queda Ahora ya simplemente Giramos 180 grados La cintura Y No están viendo nada Abrimos aquí El frente De la motocicleta Que esta es una de las principales mejores Que tiene en comparación Con el molde original Empujamos todo Este ensamblaje Del parabrisas Hacia arriba Sacamos de aquí Los brazos Estiramos La mano Giramos 180 grados El El brazo Abrimos aquí Todo este ensamblaje A modo casi de tapa Sacamos la capa Empujando desde Atrás Con cuidado Con la cresta Volvemos a cerrar Ya con la cabeza En su sitio Doblamos Doblamos Todo este ensamblaje De los faros De la motocicleta Para formar El pecho De la robot Doblamos aquí El panel de instrumentos Los manubrios Como le llamen Hacia adentro Giramos 180 grados El parabrisas Y ya simplemente La rueda delantera La encajamos En el orificio Que dejó la cabeza Para taparlo Ahora ya Simplemente Levantamos aquí Las alas Que aquí Son más bien Unas sombreras Y Luego de tanto Desmadre Ya tenemos aquí A La versión Definitiva Larcy de The Harmony's Prime A ver Lo que sería parecido Con el personaje De la serie Pues bueno Reconozco que No es tan fiel Como la versión Reed En la mayoría De sus apartados Como que por ejemplo Pues bueno El pecho A pesar de que Ahora si forma parte Del modo vehículo Pues bueno No es del todo fiel Así como que también Tiene Tiene boobies puntiagudas Como si fuese Rita Repulsa Pero quizás La principal diferencia Es el hecho de que Ya no tiene las alas En la espalda Sino que ahora Estas forman parte De los hombros Son prácticamente Unas sombreras Lo cual por cierto Si limita un poco La movilidad de los brazos En lo que son acabados De pintura Pues bueno Ya no solamente Es que no tenga Ese rosado Sino que ahora Es una suerte De beige metalizado Que tiene Tanto en las piernas Como también en la cara Sino que además Pues bueno Le faltan Algunas aplicaciones De pintura Como por ejemplo Toda esta sección Del antebrazo Que tendría que ser De color azul Así como también Tener ese mismo Rosado O color beige Aquí en la zona Aquí en la muñeca Y de paso Y de paso Pues bueno El hecho de que se doble Hacia abajo Ya es un plus Tan es así Que de hecho Si queremos sacar Una fotografía frontal Pues bueno Se puede levantar Perfectamente Esa pieza Y ahí verdaderamente No se ve nada En lo que son accesorios Pues bueno Desafortunadamente No trae los cañones Que utiliza en la serie Siendo que de por si No trae manos Capaces de sostener Ningún arma Pero lo que si trae Son las cuchillas Y a diferencia De la versión red Esta si trae Las dos cuchillas Las cuales se le colocan Simplemente En el En el antebrazo Casi en el codo Y le quedan bastante bien Tal vez un poco Desproporcionadas Pero bueno Por lo menos Esta si trae Las dos cuchillas Las cuales Igual que en el modo Motocicleta También se pueden almacenar En la zona De las piernas No se ve del todo bien Pero Tampoco se ve Desastroso Ya en lo que sería Articulación Pues bueno Esta versión de RC Está mucho mejor Articulada En comparación Con la versión red La cabeza gira A 360 grados Y viene con Doble bisagra En el cuello Con lo que puede Movimiento de gallina Tiene Muy poco Movimiento lateral Pero tiene Los hombros Suben nada más Hasta ahí Debido a la pieza De la hombrera Que Hay que compactar Para Para poder mover El hombro Gira A 360 grados Doble flexión De codo Rotación completa En el bíceps Y Un movimiento Mucho más natural En la zona De la muñeca No la puede girar Pero bueno Me conformo Con esto Rotación En la cintura Un poco rara Pero tiene Patada frontal Por encima De la horizontal Patada hacia atrás Hasta ahí Y A diferencia De la versión Reed Esta Si puede hacer Un split Perfecto De Van Damme Y eso Que comparte La misma pieza De los muslos Así que no sé Que es lo que falla En la otra La rodilla Se flexiona Por encima De los 90 grados El muslo Gira a 360 grados Aquí ya Desacoplé Todo esto Joder Listo Y Al igual que En la versión Original Nada de articulación En el tobillo Por lo que A pesar de que Tiene algunas limitaciones En la articulación Pues bueno Sigue siendo Muy superior A la versión Reed Si acaso Los mayores puntos Negativos Que tiene esta figura De Arcee Son bueno El hecho de que No logra resolver Del todo El tema del kibble Porque todavía Sigue teniendo Pero ya sabemos Que las fanbots Van a tener Siempre ese problema No todas las figuras Pueden ser Una Blackarangia Kingdom Que no tiene nada De mochila Pero bueno Otro detalle Que la gente No le termina de convencer Es el El detalle De la cara Ya que Joder Enfoca Ya que no sé Es una cara Medio rara Es Como que tiene Los ojos muy cerrados Así como que También por alguna razón Casi da la impresión De que el personaje Tiene ojeras No sé Me recuerda un poco A la cara A la cara de Pic En Shingeki no Kyogen Esa cara Alegre sí Pero cansada No sé por qué Me lo recuerda Y bueno Otro detalle Que a la gente No le suele gustar Del todo Esta versión Es el hecho De que Sus proporciones Son medio rarunas A ver Sigue viéndose Como una figura Femenina Pero no tanto Como la versión Reed O en este caso La Beast Hunters Que todo hay que decirlo Tiene unas proporciones Más fieles A las del personaje Mientras que en esta Pues bueno Eso se ve un poco Comprometido Por hacer que Que se involucre Mucho más El modo vehículo En el modo robot Ya que por ejemplo Esta verdaderamente Las Las Boobish Son parte de la Motocicleta Así como también Todo el ensamblaje Del pecho Que hay debajo Del busto Es el tanque De combustible Mientras que en esta Esto simplemente Es un panel falso Y se acabó Para mi por lo menos Es un plus Que hayan Que hayan Involucrado mucho más A la motocicleta En el modo robot Porque la verdad Es que la otra Se sentía hasta cierto punto Casi como una suerte De Shellformer Mientras que en esta Veo todo mucho más Integrado Y verdaderamente Merece más Llamarse Transformer Ya para finalizar Si recomendaría o no La RC First Edition Pues definitivamente Si La recomiendo bastante De las tres versiones Que hay de la RC De Transformers Prime Estas con diferencia La que más recomiendo Porque si bien es cierto Que las versiones Reed y Beast Hunters No son necesariamente Malas Pues bueno No me termina de gustar El hecho de que Pues bueno Todo esto sea Un ensamblaje falso Mientras que aquí Verdaderamente está Mucho más integrado Así como que también Esta tiene mucho más Kibble Y tiene Menos articulaciones Aunque tengo que reconocer Que en esta review Estoy siendo mucho más Subjetivo que de costumbre Pero bueno Me importa un carajo La figura simplemente Me encanta Y la tengo como una Una de mis tres Mejores fanbots Que han hecho Hasta la fecha Junto con La Blackaracne Animated La RC Generations Y la Blackaracne Kingdom Puntaje final 9 Misfires Una figura que para mí Es recomendadísima Y bueno Sin nada más que decir Yo he sido uniculo Natick Y me voy a conseguir Más figuras Porque se me están agotando Las figuras para reseñar Más figuras para mí Y me voy a conseguir Y me voy a conseguir